Autoridades municipales denunciaron ante medios de comunicación la comisión de faltas administrativas por parte de manifestantes a las afueras de la presidencia, mismas que van desde el consumo de alcohol como el de otras sustancias prohibidas. No obstante, no hay detenidos. Tenemos que nosotros como autoridad permitir que la gente se manifieste, sin embargo hay límites y creo que no podemos permitir las faltas de respeto para nadie ni para la autoridad y que estén lesionando a terceros que van al centro de alguna forma a convivir, a disfrutar en familia y las condiciones en que se encuentran las personas que están ahí no son las más adecuadas, hay incluso personas que han estado drogadas o han estado ahí. El secretario de Seguridad Pública en el municipio de León, Francisco Javier Aguilera Canelas, mencionó que la dependencia a su cargo mantiene constante monitoreo a los manifestantes y en caso de la detección de estas conductas serían remitidos a los separos. Ok, se están monitoreando, se están monitoreando que estén comportando, que no hagan ningún tipo de ademanes ahí, que no afecten a la gente que va a visitar la zona peatonal. Bueno, pues ahí estamos monitoreando que tengan un comportamiento y ahora sí que las personas que cometan alguna falta administrativa serán remitidos a los separos. Los manifestantes y expresadores del servicio de recolección de basura en la ciudad cumplen 40 días de guardia afuera del Palacio Municipal, sin llegar a un acuerdo con las autoridades. Imágenes Daniel Olvera, Daniel Martínez, Noticieros Televisa.